Es un tema que teníamos desde ayer y es un tema importante que no voy a soltar. El día de ayer, mis amigos, salió este desplegado de los bajofirmantes, estos intelectuales, se supone más de 450 que habían firmado este desplegado, que se publica en el Universal y en el Diario Reforma. Muy bien, felicidades, excelente. Me pareció muy curioso porque dije, bueno, ya vamos dos desplegados, hubo uno muy curioso donde veíamos que, literal, como si fuera directorio telefónico, las familias, no veías los apellidos, estábamos en nada de decir, a ver, pásate a la Z, a ver a quién encuentras. Y así estábamos viendo todos los familiares, todos los familiares de los mismos grupos de élite que, insisto, quieren venirle a decir a usted y a mí que su voto vale más que el de toda la población. Cosa curiosa. Pues no todo es miel sobre ojuelas. Hay un tuit, mi querida Ceci, que es la mentira de los bajofirmantes, mi querida Ceci, mi querido David. Este tuit es una de las presuntas bajofirmantes. Digo presuntas porque Andrea Sáenz Arroyo y también Socorro Córdoba fueron dos tuiteras que salieron a decir que ese desplegado era falso. ¿Y sabe por qué? Porque las pusieron ni ellas ni enteradas. Qué bonito, ¿no? Los bajofirmantes mintiendo como siempre. Bien, este manifiesto por la República, la democracia y las libertades no dice nada que no hayan dicho los anteriores desplegados, pero Andrea Sáenz Arroyo dice Si hay personas que consideran que el presidente requiere de contrapesos y México de pluralidad no lo van a lograr usando nombres de manera indebida. Ni yo ni numerosos miembros de mi familia que aparecen firmando este desplegado autorizamos incluir nuestros nombres. Luego Socorro Córdoba dice Me sumo a su desplegado, acaban de avisarme que mi nombre aparece en la publicación de referencia. Desconozco por completo a qué se refiere y es totalmente falsa la firma. Qué lamentable este tipo de acciones. Tenemos que llegar a esto, señores abajofirmantes, no que muy intelectuales, hasta pareciera que se piratearon la tesis, hasta pareciera que piratearon sus propios libros que dice que tanto venden. A esto hemos llegado, señores abajofirmantes. Mejor pónganse a hacer planas de no tengo que copiar, o mejor, no tengo que poner abajofirmantes falsos, incluso no robar, no traicionar y no mentirle al pueblo. Por ejemplo, deberían ser unas buenas planas ahí, porque no ponen un pizarrón muy grande en su casa y las hacen dos mil, no creo que con mi alcance, dos mil diarias, a ver si se les graba en el cerebro, que no, es más, ni aunque hicieran copy-paste o revivieran a los 500 familiares muertos de sus abuelitas y de sus tíos, los creadores de la patria, según ellos, van a lograr convencer a la población de que un grupo minúsculo considerado la élite de este país tiene más poder de decisión que las mayorías. No sean, no me hagan enojar, ya iba a decir unas andes, pero es martes, todavía no. No nos hagan enojar de esa manera. Gloria Álvarez, y la retomo porque a ella nadie le pide que se vaya curioso. Bueno, Gloria Álvarez, esta asesora guatemalteca, decía con Alasraqui que si el pueblo mexicano era incapaz de, a través de sus élites y hasta de la iglesia, de decirle, manifestar que estaba harto, entonces Calderón tenía razón, ¿no? Hacía alusión a esta situación. Y yo vuelvo a preguntar, ¿por qué a través de las élites y de la iglesia, y no a través de nosotros mismos, acaso no tenemos voz, o de qué estamos hablando? Esa es la misma reflexión que les dejo, bonita gente chula y bella, divina, de sin censura. ¿Acaso tenemos que recurrir a las élites para que sean ellos quienes nos ayuden? Bueno, nunca lo han hecho. Se han aprovechado, no se han utilizado. Ahí los tienen los empresarios utilizando a los micro, pequeños y medianos empresarios, diciendo que es que pobrecitos se van a quedar en la miseria, cuando son estos empresarios los que han sacado adelante el país, porque los grandes empresarios lo único que han hecho es sacar, explotar al trabajador, utilizarlo, no le dan recursos, ni le dan reparto de utilidades, ni nada. Entonces, vaya, ¿a qué no estamos haciendo guajes? Y si bien hay sanas excepciones, tampoco son muchos. Entonces, que nos vengan a otros con el cuento. Podrán ser cuatrocientos a bajofirmantes, pero de esos habríamos que cuestionarnos cuántos realmente apoyan la causa y cuántos ya han despertado, o incluso cuántos han sido integrados en estas listas presuntas de bajofirmantes que tanto celebran algunos para darle contrapeso al presidente López Obrador, cuando para hacerle contrapeso al presidente tendrían que ser al menos treinta y cinco millones. Yo nada más veo cuatrocientos mil, menos, cuatrocientos, perdón, ya le estaba yo subiendo miles. Yo solo veo cuatrocientas personas ahí y sus familiares. ¿Dónde están los treinta y cinco millones con los que podrían hacer un contrapeso? Y digo mínimo, ¿eh? Ojo, mínimo.